Vamos a ir a un bloqueo nacional, a nivel nacional con los nueve departamentos, para eso nosotros el día sábado de esta semana vamos a determinar en un gran ampliado departamental y nacional. Es una de las determinaciones de los campesinos reunidos tras la jornada de violencia vivida en la sede de gobierno, cuando intentaron retomar por la fuerza su sede sindical en San Pedro y tuvieron enfrentamientos con la policía que custodeba el sector. Los campesinos denuncian que tienen personas heridas y dirigentes detenidos. Tenemos más de tres heridos donde han quitado con un balín la oreja, han perforado su brazo, además tenemos más de tres dirigentes, autoridades originarias detenidos sin ningún razón. Policías también fueron afectados, uno de ellos fue golpeado cuando intentaba escapar y otros que recibieron chicotazos de parte de los campesinos. Según reporte de la propia Defensoría del Pueblo hay un herido de gravedad de los movilizados, que recibió atención primaria en el Hospital Cotauma y fue remitido al Hospital de Clínicas.